¡Hola! Que se conecten los seguidores para que vean a este talentazo que es el Chino Sabogal. Lo pueden encontrar en sus redes como... Como el Chino Sabogal. Y vamos a cantarles un pedacito de la canción de Coco que me pedían siempre. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Me sube al pino, no me acuerdo la letra, solo me sé esa parte. Pero eso es lo que me pedían. Chino. ¿Ese es? ¡Hola! Otra vez, otra vez. No están subiendo las personas que están viendo, pero se la han perdido. Pero quiero presentarte a una chica que tiene trabajo. Es importante saberlo. En el Perú la gente también tiene trabajo. Acá hay una chica que tiene trabajo. Una amiga de Mayra que tiene trabajo. Aquí estamos en el estudio. Estamos grabando la canción de Llorona. Otra vez, Chino. Cantamos. Y aunque la vida me cueste, Llorona. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Y ahí no más sabemos. No sabemos más. ¿Quién sabe cómo sigue la canción? Me sube al pino más alto, Llorona. A ver si te divisaba. Puede ser por el principio de la canción. Me sube al pino, algo así. No me acuerdo, pero les prometo que me voy a prender. Muy pronto. Ahora vamos a ver otra canción. Sabe levantar. Que nunca te han fallado. Y que te esperan en tu hogar. Su, 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 sube la más. El volumen todo lo que da. Falta dinero, pero le pide por demás. Su, 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 sube la más. En tu oportunidad. Que yo ni que esté en la ruta. Que se te enterará. Adiós. Voy a ganar barrio. Otra cosa, ¿eh? No. Cuando te sientas derrotado.